Ayer, damnificados del multifamiliar Tlalpan bloquearon avenidas. Ahí en Tlalpan se concentraron e impidieron el tránsito de los automovilistas. De esta manera se hicieron sentir, protestaron porque advierten que el gobierno capitalino, que encabeza Claudia Sheibon, no los quiere atender, no los quiere recibir. Esto sucedió ayer por la noche. Se dio este bloqueo sobre Calzada de Tlalpan. Ahí en Avenida del Taller, en la colonia Obrera, participaron gente que se vio afectada y se sigue viendo afectada por el temblor del 19 de septiembre del 2017. La circulación vehicular se reabrió después de varios minutos. Así lo informaba el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la capital. A través de las redes sociales se dio a conocer por parte del gobierno capitalino que había bloqueos sobre Calzada San Antonio Abad, Avenida del Taller, esto en la colonia Obrera. Y también minutos después informaba que se recuperaba la vialidad, que el avance era lento. Fueron integrantes de Damnificados Unidos quienes cerraron la Calzada de Tlalpan alrededor de las 8 de la noche en exigencia de que el gobierno de la Ciudad de México escuche sus demandas. Este grupo informó a través de las redes sociales que tras 11 horas de bloqueo se reunirían con la jefa de gobierno, Claudia Sheibon, esto para buscar una solución a sus problemas. De lo contrario, advirtieron, se iban a preparar para escalar sus acciones, para que pudieran darse más bloqueos. Afortunadamente, alrededor de las 6 de la mañana, a tiempo ya de hoy miércoles, se retiró el grupo de personas que impedían el tránsito en esa Calzada de Tlalpan. Eran los Damnificados del Multifamiliar Tlalpan del sismo del pasado 19 de septiembre del 2017. Parece ser que por fin la jefa de gobierno los va a recibir, los va a escuchar y sobre todo ellos esperan que se comprometa para que la reconstrucción del Multifamiliar Tlalpan continúe, que no se entorpezca y que pudieran brindarles apoyos a aquellas familias que aún están habitando en casas de campaña que instalaron sobre camellones en parques cercanos ahí donde estaba el Multifamiliar de Tlalpan. Hoy se van a reunir, así lo hicieron saber, con Claudia Sheibon para que les dé algún apoyo. Gracias.